El aumento de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, que hoy es de 340 pesos, pasa a ser de 460 pesos. Un aumento del 35,3%, beneficiando a 3.368.726 niños y 1.841.478 familias. Esto lleva a que cada familia va a tener un ingreso promedio, segunda hoja por favor, que hoy es de 548 pesos, va a pasar a un ingreso familiar promedio de 742 pesos. Y le va a demandar a la ANSES, al Estado Nacional, una erogación adicional, únicamente por este rubro, de 8.142 millones de pesos más. Estamos actualmente pagando 10.608 millones, con lo cual, por este rubro de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, vamos a abonar en total anualmente 18.750 millones de pesos. Monto, aumento del monto y de los topes, que también era una de las demandas que había. Se lleva por cónyuge de 7.000 a 8.400 y el promedio familiar de 14.000 a 16.800. ¿Qué se logra con esto? Estamos igualando los topes con los de ganancias, con lo cual, el trabajador o recibe directamente por el Estado la asignación o la deducción porque pasa el tope por ganancias, con lo cual, ningún trabajador ni ningún chico queda sin cobertura, ya sea porque la recibe del Estado o porque se la deducen de ganancias y por lo tanto, es de estricta justicia. Aumento de los montos también, esto significa que el aumento de los montos y los topes salariales incorpora 694.668 nuevos asignaciones, casi 700.000. Chicos, pasamos en hijos de trabajadores registrados de 3.347.000 a 4.041.726. Esto también significa un avance muy importante. Aumento del monto y los topes salariales por cambios también en los rangos. Estamos en primer rango, el monto actual, bueno, que ya dijimos, pasa de 3.40 a 4.60, con un aumento del 35.3. El segundo rango de 250 a 3.20, con un aumento del 28%. El segundo de 160 a 200 pesos, con un 25%. Y el último rango de 90 a 110, con un 22,2%, con lo cual también, obviamente, reciben más los que menos ganan, que también hace a lo que siempre hemos sostenido, que es una redistribución más justa del ingreso. El aumento también de los topes salariales para discapacidad. Ahí tenemos también un aumento muy importante, porque estamos con un aumento en el primer rango de 1.200 a 1.500 pesos, en el segundo rango de 900 a 1.100 pesos, y en el tercer rango de 600 a 720 pesos. El último de los circulitos, por favor, que ahí se puede observar claramente, cómo se han modificado, ahí tienen el rango primero, que es el de mayor, el rango segundo, tercero y cuarto, cómo se han achicado los otros rangos y ha engrosado el primer rango por el corrimiento, el aumento, precisamente, de los topes, el aumento, las modificaciones en los topes, y el aumento en sí mismo de las asignaciones. Esto significa también una inversión muy importante de 5.892 millones de pesos, estábamos pagando en este rubro 9.044 millones de pesos, pasamos a pagar 14.936 millones de pesos al año. Aumentan, entonces, todas las asignaciones, y también el aumento del resto de las asignaciones excepcionales, las que son por nacimiento, que pasan... El que viene, por favor. Sí, ahí estamos. El nacimiento de 600 a 750, de adopción de 3.600 a 4.500, por matrimonio, queremos que se case la gente, de 900 a 1.125 pesos, prenatal de 3.40 a 4.60, 2.50, que son los cuatro rangos, 2.50 a 3.20, 160 a 200 y 90 a 110, y el cónyuge, que era de 41 pesos, pasa a 100 pesos. Con lo cual, también tenemos un nuevo egreso de 2.172 pesos, estábamos en 3.025 millones de pesos, y pasamos a 5.197 millones. También un pago adicional por ayuda escolar por única vez, de 340 pesos, que va a significar un incremento en lo que vamos a agregar al mercado, de 680 millones. Quiero decirles que me había olvidado de... Las asignaciones familiares van a ser a partir del 1 de julio, y las universales, y por embarazo, a partir del 1 de julio, y esta por única vez también es en junio, ¿no es cierto? Julio, junio. Esta también por única vez es en julio. El pago a las madres. Bueno, esto es todo un tema que no tiene que ver con género, ni con ninguna posición feminista, sino que tenemos muchos reclamos por parte de mujeres, que por allí el marido las abandona, se va, sigue cobrando... No estoy hablando en contra de los hombres, estoy hablando de las cosas que pasan en la vida, que quede claro. Entonces, ¿qué pasa? Queremos que la que lo cobre sea la madre, siempre, salvo que por decisión judicial, quien tenga la tenencia de los chiquitos, sea el padre, siempre. Entonces, cualquiera sea el que lo gestione, lo va a cobrar la madre, salvo que el padre tenga asignado por decisión judicial la tenencia y guardia de los niños. Esto es de... Absoluta justicia. En total, en total, el cuadro, por favor, final... Ah, perdón, no, no, el anterior, el anterior, el anterior. Esto es el aumento del subsidio de contención familiar para los jubilados, que bueno, que es cuando un jubilado fallece, los gastos de sepelio, y la verdad que estábamos en 1.800 pesos y había una demanda creciente porque no alcanzaba para cubrir los gastos. Esto se llama contención familiar y pasa de 1.800 pesos a 4.000 pesos para una tragedia, cuando hay una tragedia en la familia, que también implica, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, un incremento del 500, que es un incremento que no quisiéramos tener, porque en definitiva, esta es la única cifra que no querríamos tener que pagar, porque esta es la que se paga por fallecimiento del jubilado. Pero bueno, la realidad es la realidad y calculamos que estadísticamente esto va a significar un egreso aproximadamente de 551 millones, totalizando con lo que anteriormente teníamos presupuestado, la cifra de 867 millones. El último cuadro, acá tenemos el tema de lo que estamos pagando. Entonces, ahora con todas estas modificaciones, nosotros estábamos, por todos los conceptos que enumeré, estábamos pagando anualmente 24.273 millones. Pasamos a poner en el mercado, en demanda agregada, en consumo, 41.076 millones. 16.803 millones más. El próximo, por favor. Y aquí vemos, cuidando el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo, el cálculo de cuando la lanzamos, en el año 2009, la evolución del monto de la Asignación Universal por Hijo como porcentaje del salario no registrado. Estábamos en un 13% y hoy estamos en un 13% con estos aumentos, habíamos hecho un descenso al 12,1%, volvimos a recuperar con creces y con mayor poder adquisitivo que respecto a su propio momento fundante, que fue en el año 2009, y estamos en un 13,5%, con lo cual consideramos que realmente es un aporte muy importante para contribuir a la cobertura social. Me río porque Diego me alcanza, me dice que la Asignación Universal no se va por la canaleta de la droga y el alcohol. Eso... Eso lo sabíamos. Tampoco, Diego, que las mujeres o las chicas se embarazan para cobrar la asignación. Al contrario, estamos pensando también y tenemos algunos proyectos con la juventud para abordar el problema también de la maternidad precoz, que es un tema que vamos a abordarlo y le vamos a abordar, como es un problema de los jóvenes, vamos a abordarlo también desde los jóvenes, porque los problemas de los jóvenes los tienen que resolver los jóvenes. Con militancia y organización. Quédense tranquilos, quédense tranquilos que no vamos a proponer nada raro, no porque mañana te titula Clarín. Van a ser como los chinos, van a permitir que solamente se tenga un hijo por persona, mañana nos titulan eso, cualquier otra de las cosas, que después tenés que salir, bueno, no. Que digan lo que quieran, ya a esta altura del debate. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran.